Por este canal, mucho tiempo se ha hecho las 5 razones. Nuestro primer concursante fue Xiao hace ya muchos meses. Y me parece irónico que lleguemos a este punto siendo un personaje de Liyue. Puedo mitigar las razones a dos, pero sé que con 5 razones son suficientes para declararle nuestro amor a Yelan al momento de tirar por ella. Bastante extrovertida, carismática, misteriosa. Y con cualidades que la hacen bastante, bastante llamativas al querer tirar por ella. Sin nada más que decir, empecemos con este video. Empezamos este escalafón con lo que sería su kit de habilidades. El cual la convierte en un aplicativo elemental impresionante. Empezamos con la elemental atadura salvavidas. En el cual saca una cuerda salvavidas y corre a gran velocidad para atárselas a los enemigos. Al terminar este movimiento rápido y bastante llamativo, Yelan causa una explosión a todos los enemigos marcados. Además de que aplica daño hidro y elemental. Dándole una velocidad impresionante a la hora de pelear. Poder posicionarse al movimiento del enemigo, causando además mucho daño en la explosión. Y tenemos en la última dado clarividente. Algo que se le puede asimilar mucho a la última de Shinkyu. El cual inflige daño hidro constante. El dado que invoca Yelan estará disparando unas cuerdas de agua, golpeando al enemigo constantemente. Aplicando bastante hidro y haciendo combinaciones bastante fuertes como el elemental fuego. Haciendo que este personaje pueda hacer combinaciones bastante fuertes con personajes a distancia o en su defecto como Jutao. El daño que podría causar en vaporizados es sin límite. Anteriormente estuve hablando de su kit de habilidades. Ahora pasemos a hablar de sus constelaciones. Sé que muchos no estamos acostumbrados a tirar la Yelan al una C6. Pero debes tener en cuenta a futuro cuáles son esas constelaciones que les puede servir y las combinaciones perfectas para la misma. En la C1 vamos a encontrar que aumenta un enemigo más en la atadura. Haciendo que tengas más enemigos atrapados y que pueda explotar mucho más el daño. Pasamos a la C2 y es que es bastante interesante. Cuando activas la última, el dado además de tirar las cuerdas punzantes. Tirará un ataque coordinado que infligirá daño hidro del 14% equivalente a la vida de Yelan. Y esto ocurre cada 1,8 segundos. Lo que es bastante constante. Seguimos con la C4 y es que cada enemigo marcado con la cuerda. En el momento de hacer la explosión aumentará un 10% la vida de todos tus amigos dentro de tu equipo. Durante 25 segundos. Y aumentará un máximo de 40%. Imagínate esta combinación entre Jutao y Yelan. Yelan, esta C4 es para ti. La C6 hace que Yelan ya no sea un sub-DPS, sino que pase a ser un DPS primario. Y es que en esta constelación, Yelan entra en un estado de planificación táctica. En los que sus ataques normales se convierten en flechas irruptoras. E infligen 156% de daño original. Y este daño se considera como si fuera cargado. Este estado dura 20 segundos después de que Yelan haya disparado sus primeras 5 flechas. Es lo que nos quiere mostrar Ojoverse con un personaje que no solo se volverá sub-DPS. Aquí Yelan podrá tener un potragonismo mucho más grande. Ya que mientras que cargas a tu personaje primario, podrás tener la oportunidad de pegar muchos básicos y hacer bastante daño en el cambio. Bastante rotas estas constelaciones. Siempre se ha escuchado que nosotros como seres humanos buscamos cosas nuevas. Y en cada videojuego que estamos queremos ver la actualización, nuevos mapas, nuevas armas. Y más que todo, estilos de pelea. Y ok, ok. Si llegamos a este punto, sabemos que Yelan es una arquera. Pero, ¿qué tal la exclusividad de que Yelan sea la primera arquera con vida porcentual? Y es que puede que esto sea un arma de doble filo. Pero, ¿qué tal esos artefactos que nos pueden servir y que siempre nos salen con mucha vida que nos van a hacer que aumente nuestro daño? Así que, en este punto, quiero resaltar la exclusividad de ser Yelan la primera arquera hidro con vida porcentual dentro del juego. Y es que estamos viendo que los hidros están de moda. Siento que Ojovers escuchó a la comunidad, pero es que venían de decir que el hidro era el elemento donde menos sacaban personajes. Y más que fueran DPS. Diciendo, diciendo, Ojovers terminó dándonos a Yato y ahora nos terminan dando a Yelan con su arco. Así que, no te puedes ir sin tu Yelan con vida porcentual. Pasamos a la penúltima razón y esta es bastante simple. ¿Qué pasaría si te dijera que están sacando personajes que vienen de Liyue y no tienen la necesidad de irte hasta Inazuma para poder farmearlos? Bueno, esto es una oportunidad para esos arbajo de poder tirar por Yelan sin necesidad de que tengas que irte hasta Inazuma, intentar adelantar la historia para poderla farmear, ni complicándote la vida con voces imposibles. Aquí sencillamente no vas a necesitar salir de Liyue porque la misma cima está pegada a él. Talentos que puedes sacar de la mazmorra de Liyue. Azdaha sin ningún problema. Serpiente de la ruina en la cima que está al lado de Liyue. Conchas de estrellas que buscas en las bahías de Liyue. Y las insignias Fatui que las vas a encontrar por todo Tebata. Un personaje que definitivamente es muy fácil de farmear desde el inicio del juego. Llegamos a la última razón. Y es que para esos hombres que les gustan las waifus así sexys, atrevidas, imponentes. Y esto no va solo en los hombres, también las mujeres. Y es que lo que debemos aceptar es que el estilo de Yelan es bastante atractivo. A lo que se le puede decir una mujer empoderada. Donde nos mostraron dos cinemáticas en su furor. Esa personaje a la que tú le dirías písame sin dudarlo dos veces. Colores llamativos al azul, negro y un chaleco blanco con plumas. Un arco bastante hermoso si lo llegases a sacar. Una voz que tanto en inglés como en japonés es bastante atractiva. Y un estilo de pelea único dentro del juego. Convirtiéndole así en alguien muy extraño ya que sabemos las restricciones de China. Pero bueno, este es el mejor momento para tirar por ella y su estilo es implacable. Una waifu bastante completa. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este video y estás de acuerdo con las 5 razones, te invito a que dejes tu like y tu comentario. Si no te has inscrito, ve y corre porque Kiki te puede salir en tu próximo banner. No olvides que estoy haciendo stream todos los fines de semana. Y que me puedes buscar por todas mis redes aquí en la caja de la descripción. Si quieres buscar las 5 razones para tirar por Chao, te las dejo por la parte de acá. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.